Hace muchos años, Sergio, tú todavía no nacías, estaba yo trabajando en un lugar, en serio, que aquí en Insurgentes, el Oceo México, se llamaba Arriba de la Escena. Realmente la escena era un lugar en la planta baja, y este bar que presentaba comedia era Arriba de la Escena, a un lado del gallito de Insurgentes. Y entonces resulta que hace muchos años le abriamos el espectáculo a Fernando Arau, la Chupito, Sebelio y yo, cada uno de nosotros desarrollábamos 10 minutos para entonces Fernando Arau se el espectáculo de una hora y media o dos horas. Y entonces en mis 10 minutos, trabajando ahí en este lugar, llega Ricardo Elfinito López, que yo le voy a las chivas, güey. A mí el box me vale madre, o sea, lo que viene con el Canelo me vale una chingada, güey. A mí lo que me preocupa son las chivas, que entraron al repechaje en la liguilla. Pero llega Elfinito con otro compañero, ya medio chiles, y con dos damas, güey, así. Sí. Este, entonces yo estaba haciendo, desarrollando mi espectáculo, con un aforo regular, porque pues la gente llega al comediante grande, que era Fernando. Y entonces me grita Ricardo, así, cállate cabrón. Ay, chiva. Entonces le digo, cállate, se me pagan por hablar, güey, y tú vienes a gritar así a lo pendejo de a gratis, mejor cállate tú. Entonces me dice, no sabes quién soy yo, un pinche borracho que nada viene a chingar la madre, güey. Y me dice, ay, güey, pues fíjate que yo, con una mano, con una mano, yo te puedo rajar la madre, y le digo, estaré amarrado, hijo de tu pinche madre. Bien bravo. Y entonces este señor hizo tal entripado, que se le acabó la fiesta y se le cortó la borrachera, güey. Y entonces yo acabo mis diez minutos y ya me regreso al camerino. Fernando, ahora estaba blanco, pero así, güey, el cuerito de la cebolla, blanco, güey. Y me dicen, oye, cabrón, tú sabes quién es, güey, es un borracho que está chingue chingue con sus putitas. No, güey, no mames, ese cabrón, además de que está súper emputado, güey. Este cabrón es, nunca en la vida lo han vencido, güey, en su historia. Además fue boxeador olímpico, güey. Este güey tiene medallas y cinturones y ha dominado tantos pesos. A mí me vale madre, yo lo callé al hijo de su chingada madre. Güey, que está súper emputado, güey. Y te está buscando, te está esperando y está preguntando por ti. Entonces de ese lugar, güey, había una ventanita, como estábamos en un primer piso, que por esa ventanita, para no subir las cajas de chescos y de chelas, por ahí metían, güey, las cajas para ahorrarse la vuelta de las escaleras. Por ahí me sacaron, güey, me agarraron dos cabrones y me dejaron caer a la planta baja y me aventaron mi pinche caja, el sombrero y la mochila, güey. Pues yo me fui a mi casa. A las dos de la mañana me fui a mi casa. Y a la vuelta del tiempo, güey, en las Olimpiadas de Grecia, va Ricardo Elfinito López comentando el box olímpico. Y en cuanto me topa, me dice, ¿te acuerdas de mí? Le digo, claro, güey, arriba de la escena. Me tuvieron que soltar por una ventanita porque te iba a partir la madre. ¿Cuánto se, güey, se cagó de la risa? No mames, eso, qué pendejo eres, güey. No, yo ya te iba a reventar la madre, güey. Me tuvieron que sacar entre cuatro cabrones y me echaron por fuera. No, güey, tú cagadísimo, güey.